oooo ok, ok, desde el Drup de W sonedero zonco es un don don este que me dice sanuda es un trigo de ayuda sonido en esta pasión es un logo principal en el primer evento en un logo de la Federación Nación Solidaria, aquí hay Nicolás Romero, en este tanto, es Día de Edición Lidero. Hoy por la mañana estuvimos en la ciudad de Ariadna Basílica de Pasolúque, conviviendo con los grandes sonidos, y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado hoy en este año. Y queremos recordar que en esta nación hoy venimos a cumplir este evento. Fotos y videos, nos podrás encontrar a partir de mañana, el triple W, o organizaciones en el punto com. Nos venimos a la nación Solidaria, Fotos y todos los que están viviendo en este gran evento. Y para dar inicio, quiero dedicar este tema súper especial para todos los grupos de país que nos acompañan en esta ocasión. A continuación, quiero dedicar un tema del gran Yo e Arroyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo. 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 Un saludo.